Una ceremonia muy importante, luego de la propuesta de las fuerzas del Ministerio que fueron propuestas por el Presidente de la Nación ante el Congreso, el Congreso los aprobó y esta es una ceremonia formal, protocolar, pero de mucho contenido y muy importante para las Fuerzas Armadas y para sus miembros y su familia. Así que esto es la coronación del esfuerzo, del trabajo y del profesionalismo que ellos hacen permanentemente. Acá llegan los mejores y por eso esta ceremonia tan importante.